De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús El cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su corazón La condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán las familias de los pueblos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Mi descendencia les servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los comensales le dijo Dichoso el que coma el pan en el reino de Dios Pero él contestó Un hombre dio una gran cena e invitó a muchos A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados Venid que ya está todo preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero le dijo Compré una hacienda y necesito ir a verla Te ruego me des por excusado Otro dijo Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Te ruego me des por excusado Un tercero dijo Me he casado y por eso no puedo ir Regresó el criado y refirió esto a su Señor Entonces, irritado, el dueño de la casa dijo a su criado Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad Y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos Dijo el criado Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio Entonces el Señor dijo al criado Sal a los caminos y a los cercados Y obliga a entrar para que se llene mi casa Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados Gustará mi cena